Bien amigos, continuamos en Buenos Días, Juan Cayo, y más de 10.000 usuarios del Banco de Materiales de Junín serían perjudicados debido a cierre de esta entidad. Así lo ordena la Ley 29.770. Ante esta derogación se ha iniciado una serie de protestas para que el Congreso dé un paso atrás y reestructure la entidad. No al cierre del Banco de Materiales. Este clamor se hizo sentir en el plantón realizado por trabajadores y beneficiarios de este banco que se pretende cerrar mediante la derogación de la Ley 29.770. Los únicos que nos quieren tener fuera del mercado es la banca privada. No nos olvidemos que nosotros prestamos al 9% mientras que la banca privada tiene intereses de riesgo. Es decir, los pobres no accederían a un crédito para vivienda y si lo acceden tendría que ser con intereses superiores al 33-34% de interés anual. Para estas personas, el único interés que tendría la Comisión de Fiscalización del Congreso es cerrar el Banco de Materiales para facilitar a la banca privada el ingreso a otros sectores donde no podían acceder debido a sus altas tasas de interés. Vamos a demandar que el Pleno del Congreso de la República corrija un interés de una comisión como es la Comisión de Fiscalización que preside el señor Martín Belaunde. El Pleno tendrá que decir y tendrá que implementar lo que ya en septiembre del 2011 determinó, cuál es declarar como necesidad pública el Banco de Materiales y reestructurarlo para hacerlo más eficiente. Por lo pronto, estas personas que suman a los más de 10.000 usuarios en todo Junín seguirán con sus medidas de protesta hasta que el Pleno del Congreso declare como necesidad pública la continuación y reestructuración del Banco de Materiales.